No creo que nadie se pueda poner contento porque, imagínese usted, un día donde estamos hablando de un sacrificio, pero hay una pregunta que es el tema de hoy es, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu victoria? Es una pregunta que, I want to tell you something for the little kids before I can preach this this afternoon. The world Jesus Christ, He is so remarkable. He come of the world, He come of the earth, and He cut for the middle, all the earth. Él vino a la tierra y partió por la mitad, antes de Jesús y después de Jesús. It is important. You understand, today is Sunday of the Resurrection. God has a message, very remarkable message for us. To remember the sacrifice of Jesus Christ on the Calvary Cross. Es este día que tenemos que recordar el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. No por todo el mundo, solo por mí, por ti. No por todo el mundo, no por todo el mundo, por ti y por mí. ¡Den un aplauso fuerte al Señor hermano! I know the kids now, they expect to receive the eggs or something else, or chocolates or something like that, or the rabbit things. But let me tell you something, that's not just a chocolate's day. Today is the day for that celebration that Jesus is not there. Jesus is alive. Hoy día no estamos celebrando los conejos y los huevos y nada por el estilo. Hoy día celebramos que Jesucristo está vivo. He is alive. Not just a foot today. He is alive forever and ever. Por siempre y para siempre. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! El sacrificio de Jesús me hace recordar mi experiencia que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En Bell Harbor, uno de los kamikazas, uno de los pilotos de avión japonés, sobrevivió al ataque que él había tenido contra uno de los portaaviones, los buques de los Estados Unidos. Estaba en una prisión en Hawái, cuando un chaplain, un capellán, se le acerca al japonés, al aviador japonés y le dice, Cristo te ama. El aviador le contesta y le dice, yo no tengo perdón de Dios. Yo utilicé un avión para matar a muchos norteamericanos. Juré entregar mi vida y fallé. Soy un fracaso como ser humano. El predicador le abre la Biblia y le dice que Jesucristo entregó su vida por cada hombre en este mundo. El hombre se siente convulsionado, se siente confugido y dice, pero, ¿será que Dios puede perdonarme? Y aquel hombre le dice, habrá algo imposible para Dios. Lucas capítulo 1, 75, la palabra del Señor, el ángel se le aparece y le dice, habrá algo imposible para Dios. Dios, Dios ama al hombre, Dios tiene un propósito con el hombre. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. En este día, yo te voy a repetir las palabras del predicador al aviador japonés. Dios tiene un plan para tu vida. No importa cuál sea tu pasado, Él tiene un propósito para tu vida. No importa lo que pasó en el pasado, Él quiere hacer algo con tu futuro. Este pasaje que tengo aquí, Primera de Corintios, capítulo 15, es el capítulo de la resurrección. Versículo 55 al 58, dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Wow, esta palabra está profunda. La gente, hoy utilizan estas fechas para decir que no se puede comer carne, no se puede cortar un papel, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero sí podemos ir a beber a un pari, a una fiesta. Sí se pueden hacer eso. Mucha gente termina en abotellazos, peleados, borrachos. Muchas personas, yo digo, wow, que contrariedad tan grande que justamente pues queremos consagrar y queremos entender lo que es en esta época. Y creo que la muerte de Cristo no se va a repetir jamás. Ya Él murió. Tampoco creo que la resurrección de Cristo se va a repetir jamás. Porque ya Él resucitó. Pero la incidencia, la incidencia, están buscando a los niños. Ok, vayan los niños para atrás, por favor. Los necesitan. Kids, go and back, please. I think it's something wonderful they have for you. Pretty good. Y en estos días se trae a memoria uno de los acontecimientos más importantes que ha tenido la humanidad. Desde la creación, desde la época antigua, desde los grandes imperios, las grandes religiones, los grandes conquistadores. Los grandes hicieron cosas grandes, pero llegó uno sin ejército, llegó uno sin generales, llegó uno sin soldados y cambió la humanidad para siempre. Los judíos estaban esperando un rey, creían que el Mesías vendría con un ejército a libertarlo del yugo romano, a establecer la profecía que tendrían un gobierno desde Egipto hasta el río Éfrates, o sea casi todo el Medio Oriente completo, reinarían y serían los judíos los que gobernarían el mundo. Jesús no llegó con tanques, ni aviones supersónicos, ni misiles, ni bombas atómicas, llegó montado en un pollito, en un burrito, nada más. Es irónico. Estaban contando que una vez un par de amigos conversaban y decían, Oye chicos, ¿tú sabes lo que estaba pensando el burrito cuando iba entrando a Jerusalén? ¿Cómo? El burrito iba entrando a Jerusalén y le iban tirando palmas, y le iban tirando cosas y gritando, ¡Ave, Hosanna! Y dice el burrito, según el hermano, ¡Wow! ¡Qué famoso estoy yo! ¡Mira ver cómo la gente está loca conmigo! Y sigue el burrito caminando, y el burrito dice, ¡Chacho, estoy acabando aquí! ¡Estoy tremendo! De repente cuando la multitud se agolpa, el burrito dice y cae en cuenta, ¡No chacho, no era por mí, era por el que estaba montado encima de mí! Hay personas que piensan, y dicen, ¡Wow! ¡Mira cómo Dios me ha bendecido! ¡Mira cómo yo hablo! ¡Mira cómo canto! ¡Mira yo cómo enseño, cómo predico! Y la gente dice, ¡Wow! Yo digo, ¡Wow! ¡Mira ese burrito que todavía no se ha dado cuenta! ¡Que no es él, sino el que está montado sobre él! Que es Jesucristo Cuando alguien me dice, ¡Pastor! ¡Mira que aquí y allá! Yo le digo, sí hermano, denle la gloria a Dios ¡Eh! Pero el que se bajó aquí fui yo ¡Amén! Te felicito Pero toda la gloria es para Dios Porque una cosa importante es sabido que la palabra de Dios Nos dice que Jesús hablando Yo soy el que cosecho, yo soy el que tomo Cuando no di nada ¿Se recuerdan? Cuando viene a buscar los frutos, los talentos Y cuando usted haga algo para Dios, siéntase honrado Y cuando lo aplaudan, y lo feliciten, y lo hagan sentir importante Es por el que está apuntado Sentado sobre usted y sobre mí Yo sé que Dios me llamó Y le agradezco por su llamado Sé que soy el pastor de esta iglesia y se lo agradezco Pero sé que esto no es mío Sé que el ministerio no es mío, la iglesia no es mía El llamado no es mío tampoco Es el Señor Y yo creo que si nosotros entendemos el concepto Vamos a entender el propósito por el cual Cristo vino al mundo A salvarlo y a que el mundo sea salvo por él Su ministerio Desde que nació fue anunciado Riqueas 5.2 Belén de Frata Daniel que moriría También Isaías dio hasta los nombres Ezequiel y diferentes profecías dijeron Nacería el Mesías Donde nacería Que fuera perseguido Fue anunciado Miles de años antes del nacimiento de Jesús Muy parecido al acontecimiento de Moisés Que lo buscaron para matarlo También a Jesús Herodes lo buscó para matarlo Así como José fue vendido por piezas de dinero Así Jesús fue vendido también como José Para poder entonces llegar al plan y al propósito de Dios José llegó a segundo de Faraón Pero Jesús llegó a ser el Rey de Reyes Y Señor De Señor Le den un aplauso fuerte al Señor Más que Moisés Más que José Más que el Rey David Jesucristo El Rey de Reyes Y el Señor De Señor Ya que estamos hablando de burritos Ya veo que les gusta mucho los burritos Son muy útiles ¿Saben? Dicen que una vez En un campito había un No sé cómo será en el país de ustedes Pero en el país nosotros Se ponen un lugarcito con sombra Y ponen la comida Y ahí comen los caballos Que se yo Hay agua para que los caballos se refresquen En el potrero Pero un burrito Se escapó y se metió el potrero en los caballos Ya ustedes saben los burritos No son como el caballo El caballo es un poco más delicado El caballo es más meticuloso Para comer El burro no Blam, blam, blam Y en mente candela Y no sabe cuándo va a volver a comer Dicen que el burrito estaba comiendo Y el caballo se sintió ofendido Es como El burro iba a comer con él Es un insulto para él Y el caballo pues lo echa al burrito Y le dice Echate para allá Echate para allá Echate, sal de aquí Esto es de los caballos Los burros aquí no tienen nada No tienen nada Supuestamente esto es una paradoja De que el caballo le dice al burro Nosotros los caballos Hemos sido montados por reyes Hacerdotes Príncipes Y el burrito seguía comiendo Aprovechando el tiempo Ya que hasta el que seguía Ese burro tenía una enciclopedia Digo, ese caballo Tenía una enciclopedia Todo lo que le dijo al burro Y que al final el burrito Pero a mí me da algo Dice que el burro le contente Y le dice Bueno Yo solo sé que un abuelo Abuelo, abuelo Tatarabuelo mío Se le montó El rey de reyes Y el señor Dice Que bofeta Solo sé que un abuelo Abuelo, abuelo, abuelo Y Jesús entró A Jerusalén No en un caballo Ningún carvaje En un burrito Creo que la humildad Ha sido una de las cosas Que más Jesús se preocupó Por transmitir en su mensaje La sencillez de su mensaje La claridad de su palabra La forma como utilizó El medio ambiente Vosotros sois la sal de la tierra En el mar de Galilea Que lo usaban para conservar el pescado Vosotros sois la luz del mundo No había otra forma de alumbrarse Más que el aceite Y la lámpara Era lo único que alumbraba A la gente Jesús iluminó la mente De su época Utilizó Todo lo que había a su alrededor Para que la gente entendiera Aquel mensaje de amor De esperanza De vida Hacia el pueblo de Dios De aquella época Su sacrificio Era inminente Su sacrificio No podía obviarse Alguien tenía que morir No había manera No había un cordero No había forma El libro de los hebreos Dice Que el sacrificio de Cristo Fue para siempre Y me gusta como lo dice En inglés Dice Forever and never Para siempre Siempre y siempre Jamás Fue consumado Su sacrificio Era lo más grande Que podía pasarle al pueblo Déjame decirle Cuando yo oí el mensaje Del evangelio Estaba perdido Cuando oí el mensaje Del evangelio Mi religión No me había permitido Entender lo que Dios Quería para mí Cuántas semanas santas Cuántas procesiones Cuántas misas Cuántas veces Fui a un lugar Jamás Se me reveló En la mente Que todo eso Era por amor a mí Que Dios Tenía un plan Conmigo Con mi vida Con mi corazón Con mi ser Dios te ama A ti Dios ama A tu familia Dios ama A tu hogar A tus hijos Dios tiene un plan Individual Con cada uno De ustedes Va más allá De la religión Va más allá De la tradición Va mucho más allá De eso Que es una experiencia Personal Que Jesús Como estaba yo mirando La vía cruz Que supuestamente Está en el barrio Cristiano En Jerusalén Y que no hay Ningún cristiano Que vive en ese lugar Los árabes Cristianos Los mataron Terrible hermano El plan Que hay Por desaparecer A Israel Eso es algo Increíble Eso tiene un olor Fétido Terrible Usted no puede caminar Ahí hermano Terrible Lo que hay que aguantar En esa vía cruz Cada uno De esos puestos Que usted va tomando Y cada uno Tiene una Una tradición Una historia Pero déjeme decir Que yo me estaba Haciendo la mente Dos mil años atrás En verano Con un calor Terrible Que venir Con una túnica Y los soldados romanos Tenían un látigo Que de un palo Salían Tres puntas Y de tres puntas Salían Tres más Entonces el látigo Terminaba Con nueve puntas Y en cada borde Al borde De la punta Tenía una bola De plomo Con seis Puntas Nueve por seis Nueve por seis Treinta y seis Cada vez ¿Cuánto es nueve por seis? Cada vez que al Señor Jesús Le tiraban un latigazo Miren ¡Raa! Le llevaban medio lomo Hermano Medio Medio lomo La sangre Que salía Por Más los cuarenta Azote menos uno O sea treinta y nueve Porque cuarenta Lo mataban Pero un garrote De este tamaño Así grande Envuelto en cuero Tenía una punta Con unos clavos Que se yo Que cosas son De hierro Y lo ha ido Azotando ¡Polam! Terrible Hermano Yo no sé Por eso Cuando nosotros Yo oigo Los hermanos que leen Y Y dice Y fue Por su llaga Fui por los otros curados A mí me leyeron Ese versículo Ahí donde golpearon A Jesús En Jerusalén Y dice En el original Griego Que Jesús Quedó como un monstruo Cuando después Que lo golpearon Hinchado Ensangrentado La sangre Se enguavulaba Ustedes saben Que tiene una túnica No es como nosotros Ahora Si yo tengo sangre Al ponerme la túnica ¿Qué pasa? La sangre Y la tela Se pegan Entonces Se iba caminando Se iba secando Y cuando hacía así ¡Clam! Rompía la herida De nuevo Rompía de nuevo La herida Por sus llagas Fuimos Nosotros Curados Un sacrificio Realmente imposible Para un hombre normal Creo que Jesucristo Tenía un estado físico Terrible Para poder soportar Todo eso Bueno No pudo llegar Hasta el Gólgota Sino que encontraron A Simón de Sirene Según algunos Dicen que era negro Que lo agarraron Y le pusieron la cruz Para que pudiera Jesús llegar Hasta el monte Gólgota Yo me acuerdo Cuando nos llevaron Al monte Gólgota Había un hombre Ahí En el monte No sé si era Hindu Pakistán No sé de dónde era Pero parecía De esos lados Está todo Enrejado Porque la gente Se roba la tierra Se roba las piedras Y aquel hindú Agarraba la tierra Y decía Esto es tierra santa La sangre de Cristo Fue derramada En este lugar Y el hombre temblar Y lloraba ahí Creo que hoy No necesitamos Ni piedras Ni tierra Ni arena Necesitamos El perdón De Dios Necesitamos La gracia De Dios Que es la que Quita el pecado Del mundo Démosle un aplauso Fuerte al Señor Que quita El pecado Del mundo Aleluya Hay una historia Ahí que dicen Dicen que Un actor Marlon Brando Se casó Como tres o cuatro veces Con Elizabeth Tello Nunca hubo Tenían esos dos ahí Y que no lograba Reconciliarse con ella Se casó Tres o cuatro veces Con ella No me acuerdo Cuántas veces Se casó Pero dice que Marlon Brando Recibió Una piedra Del muro De Berlín Y le puso Una nota Y en la nota Decía Si este muro Que parecía Impenetrable Que nadie Jamás Podría cruzar Para el otro lado Este muro Se cayó Yo quiero Que tú Tumbes Ese muro Que lo separa A ti Y a mí Y se volvió A casar otra vez Porque ella No sé Que muro Te impide A ti Llegar a Dios Pero en esta No tarde Yo quiero invitarte A que le abres Tu corazón A Jesucristo Si él Puede tumbar El muro De Berlín Tumbó Las murallas De Ayericó Y a Trump Todavía no lo ha dejado Construir Ni dinero Tiene para construir Miren que vergüenza El país más poderoso Del mundo No tiene dinero Para construir Una muralla Que 52 compañías Mexicanas Ya le ofrecieron Construirle El muro A Trump Así es como Dios Trata a los soberbios Los humilla Pero los humildes Los exaltan Dios tiene un propósito Con tu vida Amigo Si usted quiere Darle su corazón A Jesús En esta hora Y recordar Toda su vida Que en una semana Como esta Usted Tomó la decisión Y le dijo Voy Para adelante Con Cristo No necesito Llamar al inspector Ardilla Para que me averigüe Si la resurrección Si es verdad No necesito A la gente A 007 Para que me diga Si es verdad La Biblia Tiene una nube De testigos 500 personas Jesús se le apareció En la resurrección En los evangelios Dice que las tumbas Fueron abiertas Y muchos Resucitaron En la época De Jesús Y se veían En la ciudad Que cosa tremenda Cuando Pedro El día de Pentecostés En el aposento alto Y dice Esto es lo que dijo Joel Estaba en las cuadras De donde habían Matado a Jesús Y donde Él había enterrado Todo el pueblo De Jerusalén Eran testigos Oculares Y tengo prueba Ya dijeron aquí Que los que iban Camino a Maús Le preguntan Al extranjero Y le dicen ¿Cómo? ¿Acaso Hay alguien En Jerusalén Que no haya Escuchado Sobre la muerte De Jesús Y su resurrección? ¿Cómo? O sea que Todo el mundo Es como que Es como que algo Pase aquí Un ejemplo Que alguien diga Un asesinato Fulano Llaman a Pachalú Y dicen De Pachalú ¿Quién fue Que mató? No, eso no pasó Eso es mentira ¿Por qué? Porque aquí Todo el mundo Sabe lo que pasa Alrededor O sea que Cuando los apóstoles Predicaron Veinte años Después de la muerte De Jesús No podían mentir Había muchos testigos Mucha gente Que había visto Lo que había pasado Por eso La gente Se convertía Por eso La gente Abría su corazón Por eso La gente Se entregaba En el Evangelio Porque habían visto Lo que había sucedido En medio de su cuerpo Hoy Quiero desafiar Tu corazón Tu mente Y tu alma A ir más allá De la religión Más allá De la tradición Y encontrar A Jesucristo En tu vida La resurrección Es una prueba Inubitable De lo que es capaz De Dios hacer Con la vida De un ser humano Dios puede Devolverte tu salud Dios puede Devolverte la felicidad Dios puede Prosperar Devolver la alegría Donde no la hay más No voy a extenderme Demasiado Pero quiero terminar Con esto Y después de esta historia Voy a preguntar Quien quiere aceptar A Cristo Como su salvador Y yo voy a orar Por usted Lo estoy preparado No tenga miedo Que yo estoy temblando Aló No tenga miedo Que yo estoy Temblando Estos días Han andado mucho Detrás de la situación De mi hijo Mi hijo está En el ejército Ya lo destacaron A Hawái Está por allá Y en una conversación Conversando con él Me hizo una pregunta Y me dijo Papi Que es verdad Que Que cuando yo nací Me morí Hubo un problema De sangre Que hubo una mezcla De sangre Lo que provocó Una reacción El niño Se puso verde Y peleaba Y no se sabía Si el niño Lo va a vivir O no Aquella tarde Fue terrible Hermano Yo pasé Casi 40 días En un hospital Por último El niño murió El doctor Hizo una prueba La respiración El corazón Y me llamó Yo me acuerdo Que Dios me prometió Que iba a bendecir Mi hijo Y yo dije Pero esto no puede ser Esto no tiene lógica Si Dios me prometió A mí Que iba a decir Cómo se murió Le dije al médico Que quería quedarme Solo con él Y salió el médico Salieron las enfermeras Y aquella hora Quise orar Y no pude Hermanos Me sentí impotente Traté de buscar Las mejores oraciones Que había aprendido En el seminario Las mejores oraciones De mis maestros Que había leído De Moody Y de tantos Predicadores famosos Pero esa noche No pude orar Puse mis manos Sobre el niño Y empecé a llorar En el caso En medio de mis lágrimas De mi llanto Sin quejas Sin reproches Sin preguntarle Qué clase de Dios Tú eres